¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? La Hora del Café presenta Actualizando De esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia www.canal11delzulia.com Así iniciamos nuestro programa de hoy. Hoy es 10 de octubre de 2023. Ahí están nuestras redes sociales, el streaming del canal arroba Gerardo Luces Dávila, arroba Gerardo Luces, arroba La Hora del Café Sin la E al final Y nuestro canal en Youtube La Hora del Café con Gerardo Luces TV Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro canal en Youtube ¿Verdad que sí? Ahí está. Suscríbase al canal y le da a la campanita y esta notificación le llega en vivo y en directo Hoy queda el programa listo para que usted lo vea cuando quiera y como quiera Iniciamos nuestras informaciones, está muy puntual nuestro invitado de hoy Es el primer vicepresidente, segundo Y disculpe concejal, ¿cómo que se llama la primera vicepresidenta? Isabel Martínez Ajá, Isabel Por hoy lo acompaña el segundo vicepresidente del consejo municipal de Maracaibo, Juan Urdaneta Pero viene más como miembro de la dirección ejecutiva de Un Nuevo Tiempo ¿Verdad? Podemos hacer el programa en tres fases O en dos fases La primera fase Como miembro, como concejal de Maracaibo Que era necesario Que los concejales de Maracaibo estuvieran aquí en este programa ¿Quién fue el último concejal que vino, Kendri? Hace memoria Hace una prueba de periodismo Preguntas Vaya echando memoria Y es bueno que los concejales den la cara Por la cual fueron electos ¿Verdad? ¿Vos vas a ser concejal también? Hace la lucha Se sabe todo hermano ¿Vos sabés que no se me escapa nada? Bueno, miembro de la dirección ejecutiva de Un Nuevo Tiempo A hablar de Un Nuevo Tiempo Juan Urdaneta Juan Carlos, ¿correcto? Juan Carlos Urdaneta Es un concejal Y lo hemos visto Por las redes sociales Lo hemos visto particularmente en la calle Él no me ve pero yo lo veo Y está en la calle No cuando hay un problema grave Sino constantemente En los problemas Que algunos concejales creen Que no es importante Pero si es atender a la gente Por la cual votaron Por usted ¿Usted salió por un circuito O salió por Por lista? Más responsabilidad tienen por lista Que por los que votan por circuito Porque es la confianza Que le da el partido Para que usted entre Para representar A los maravinos Bueno, así iniciamos nuestro programa de hoy Presidente Nicolás Maduro Acusa a David Molansky A Carlos Vecchio A Leopoldo López A Juan Guaidó De dirigir redes de coyotes De migración A los Estados Unidos Chequeamos Hemos compartido Inteligencia con gobiernos De América Latina Y todo apunta A que esa red de coyotes Está dirigida Y es un gran negocio Del sector de la extrema derecha De la justicia venezolana Especialmente Del señor En Molansky Carlos Vecchio Leopoldo López Y Juan Guaidó Ese cuarteto Ese cuarteto Perverso Prófugo De la justicia venezolana Que tanto daño Le han hecho a Venezuela Ese cuarteto Está detrás De las redes de coyotes Y se enriquecen Con las redes de coyotes Así lo denuncio Se enriquecen Con las redes de coyotes Han engañado A miles de venezolanos Y venezolanas Para que se fueran A distintos destinos En Sudamérica Y ahora los llevan En las peores condiciones Cobrándole Un coyote de eso Le puede cobrar Entre 7 mil dólares A 10 mil dólares A una persona Se meten El negocio Del coyotismo Lo tiene la ultraderecha venezolana David En Molansky Carlos Vecchio Juan Guaidó Que está en Estados Unidos Y Leopoldo López Que está Prófugo De la justicia En España Ahí les dejo Esa perlita Pues Yo quisiera preguntarle Al presidente De la república Si realmente Tiene un balance De por qué Salen los venezolanos De este país Entonces yo estuviera allí Si me permitieran Que Dios me dé la dicha De hacerle una sola pregunta Al presidente En ese tema Y preguntarle Presidente ¿Puedo hacer una pregunta? Como no Dele ¿Por qué cree usted Que han salido Los venezolanos De este país? Es una buena pregunta Levantarse sin desayuno Levantarse sin almuerzo Levantarse sin cena Y pensar De que no tienes posibilidades De ningún tipo En este país Ha obligado A miles Y a millones De venezolanos A salir Ahora bien El coyotismo Como usted mismo Lo convierte En un verbo Existe Sí Y yo digo una cosa Si esto es real Sería la decadencia De estos dirigentes políticos Entrar En ese negocio Porque usted no está planteando Como si fuese un negocio De ellos económico No lo está planteando Como una estrategia Geopolítica O una estrategia X Entonces A veces vemos Declaraciones De este tipo Que a nosotros Por el precedente Y el fondo De por qué ha salido La gente de Venezuela Lo comento Mire Candidatos a la elección Primaria Tendrán un segundo debate El próximo miércoles 18 de octubre Tequeamos Los 12 candidatos A la elección Del 22 de octubre Tendrán un nuevo espacio Llamado Propuestas Para Venezuela Un debate Para avanzar El 18 de octubre En este evento Se dará la oportunidad De abordar Los desafíos económicos Más apremiantes Que incluyen El empleo El crecimiento económico La inversión La mejora De los servicios públicos La educación Y la atención médica Entre otros asuntos claves La reunión Será transmitida Vía streaming A las 7 pm De la noche Y los espectadores Pueden enviar Preguntas Por correo electrónicos Para ser seleccionadas De manera aleatoria Y planteadas A todos los candidatos Hasta ahora Ninguno de los líderes Políticos Ha rechazado La convocatoria Lo que podría marcar La primera vez Que los 12 aspirantes Estén juntos En un mismo escenario Y va a ser otro comentario Referente A la renuncia De Enrique Capriles Ahora faltaría Superlano Claro porque Está inhabilitado También Y la razón Yo vuelvo a decirlo Literalmente Como lo dijo El ex candidato A la primaria Enrique Capriérrano La razón es Que está inhabilitado Y esta dictadura Lo manifiesta así Enrique Capriérrano No lo va a habilitar Y eso es una andanada De cosas Y de hipótesis Y de análisis En contra De Enrique Capriles Del G4 De Manuel Rosales Que Hay que persigrarse Sobre todo Los comentarios Que se hacen Lo que nosotros Queremos Los venezolanos Es que haya paz Política Y que se solucione La crisis Política Que por cierto Vuelven a México La oposición Y el gobierno Para solucionar La crisis Política Recuerden Aquellos Radicales Que no deben Quedarse por fuera En la solución De la crisis Política Interprete usted Y lea usted Y dejen que los asesoren Esos politólogos Por qué Le decimos Esto Sea usted Partícipe De la solución De la crisis Política En Venezuela Ahí le voy a dejar eso Alcalde Maracaibo Rafael Ramírez Informó sobre la entrega De tres sistemas De semáforos En la ciudad Sequeamos Esta semana Rehabilitamos Los semáforos De la 72 Esos son En la calle De 72 Hay 13 Intersecciones Arrancamos En la 3C Y terminamos En Montielco Es decir Arrancamos Para que se ubiquen Todos En Cándido De Plaza Yepes Y terminamos En Montielco Eso Con qué Intención Con la intención De que nosotros Podamos tener Todos Nuestros semáforos Funcionando Y que le estamos Pidiendo A los vecinos Entonces Que vayan De alguna manera Respetando El rayado Y la Semáforización En el 2022 Estaban en funcionamiento 49 intersecciones Semáforizadas Y actualmente A la fecha De hoy Cuando entregamos Ese Tenemos 149 Intersecciones Semáforizadas ¿Qué queremos Decir con esto? Que hemos venido Recuperando Todo El sistema De semáforos De la ciudad ¿En qué estamos Ahorita? Trabajando Para la prolongación Circunvalación Número 2 Y la circunvalación 2 Y la avenida La limpia En esas tres En esas tres Avenidas Estamos trabajando Para que En un futuro No muy lejano Les presentemos También Así como Le hemos presentado Cecilia Costa La 72 5 Julio Bellavista Todas esas Que les hemos Dicho Que están Semáforizadas Ahora vamos Con la prolongación Número 2 Ustedes saben Que intentamos Hacer esa Recuperación Integral Para que el semáforo Incluso A pesar de La baja De electricidad O de que No haya Servicio eléctrico Nosotros podamos Lograr Que eso funcione Ojalá que Todos los semáforos Estén listos Y que nosotros Respetemos Los semáforos Le voy a una Recomendación Sobre todo A los que se descuidan Manejando con los teléfonos Ahora que si Frene Así la luz Esté en verde Y yo le voy a decir Porque esto Esto no es Esto no es Una recomendación Que sería ser normal Si como voy a frenar Si está en verde Si Sabe por qué Porque hay gente Que viene tragándose Esas luces Y no hacen Caso a la luz Y yo pienso Que la ley Debe ser Ejemplarizante Para aquellos Que ocasionen Estos accidentes Cuando se tragan No es la multa No Sin inmediatamente Ser procesado Como un delito De asesinato Porque no puede ser Que si usted ve El semáforo en verde O en rojo Que lo vea en rojo Usted no pare Es que no paran Y es por eso Que la recomendación Que le doy es Si ve el semáforo en verde Con mucho cuidado Mira a los lados Porque vi un accidente Hace poco Muy terrible Por un inconsciente Y no venía En estado de veridad Ni nada Sería muy normal Y se tragó la luz Porque ya los semáforos Están funcionando Y no solamente La multa Sino que sea Ejemplarizante Cárcel Yo no sé Cualquier sanción Que haga reflexionar A la gente Para que respete Los semáforos De la ciudad Vamos a hacer la pausa Está muy puntual Aquí el vicepresidente Del consejo municipal De Maracaibo Juan Urdaneta Miembro de la dirección ejecutiva Regional de un nuevo tiempo Al regreso Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos Vámonos El rey del reloj Su oro como prendas y piedras preciosas Vendemos prendas nuevas y usadas Empeño al más bajo precio Coloca usted el negocio en el rey del reloj Ellos están ubicados entre la calle 72 y 73 en la avenida Delicias Ahí está el teléfono para que usted tenga el servicio a domicilio Síguenos en nuestras redes sociales como el rey del reloj 72 Si elegante quiere excluir al rey del reloj, tienes que ir La Hora del Café presenta El Indicado del Día Hola Juan Urdareta, miembro de la Dirección Ejecutiva Regional de Un Nuevo Tiempo También es concejal, bueno, vicepresidente del Consejo Municipal de Maracaibo Bienvenido Juan al programa Muchas gracias Gerardo por la invitación que nos haces el día de hoy y agradecido Juan, el Consejo Municipal de Maracaibo, sus concejales Una fracción de oposición, otra fracción del chavismo Por supuesto, o de oposición ahora, porque ahora ustedes son gobierno Y el chavismo es oposición, es al revés de la cosa allí Pero, ¿cómo está el trabajo? Mancomunado, conjunto con los concejales Con las diferencias de tendencia en el Consejo Municipal Bueno, el trabajo ha sido arduo Porque cuando llegamos a... En el 2021 nos encontramos con una serie de dificultades Que todos sabemos, no vamos a venir aquí a hacer un resumen forense De todo el desastre que nos encontramos Y gracias a la buena voluntad que tuvimos los concejales En este caso de la oposición Ya hemos logrado en los 20 meses que tenemos De 21 meses que tenemos de gobierno Aprobar hasta 40 ordenanzas 40 ordenanzas que se están aplicando Que nos sirven Sí, por supuesto Podemos hacer mención de lo que son las ordenanzas Para la contribución y el desarrollo del municipio Como son las de los impuestos, las actividades económicas Tenemos las ordenanzas del inmueble urbano Las de las tasas del aseo, del gas, entre otras ¿Por qué se modifican? Yo no sé, yo ofrezco disculpas por mi ignorancia Y yo quiero que usted me la minore ¿Por qué tantas ordenanzas? Y siempre cuando hay unas gestiones nuevas Se hacen ordenanzas sobre ordenanzas Yo quiero que me dé una explicación Por ejemplo, Juan Pablo Juanipa Cuando era concejal Eso hace muchísimos años atrás Él propuso la ordenanza del buen vivir Creo que se llamaba No, bueno, bien, los chavistas Era la ordenanza de convivencia ciudadana ¿Y qué pasó con esa ordenanza? Está vigente Uno puede hacer uso de ella Bueno, aprobamos la ordenanza de convivencia ciudadana En este año 2022 hicimos una nueva Ah, ok E incluso se hizo también la del buen vecino ¿La del buen vecino? Sí Qué bien ¿Y cómo tiene acceso uno a esas ordenanzas? ¿O cómo se vincula a la convivencia ciudadana Y a lo que uno vive como maravino, por ejemplo? Bueno, en este periodo de gobierno de nosotros Se aperturó lo que es la página oficial del Consejo Municipal de Maracaibo Correcto, correcto Donde allí se publican todas las ordenanzas que se están aprobando Hay que proyectar entonces esa página Sí, por supuesto Allí tú puedes ver todas las ordenanzas que ya salen en Gaceta Oficial ¿Esa ordenanza protege o desprotege? Porque muchas veces cuando uno ve una ordenanza Mire, pero esta ordenanza no me sirve a mí ¿Qué aplicación se le da a los vecinos a esta ordenanza? Todas las ordenanzas que hacemos el bloque de la unidad Es para proteger al ciudadano de Maracaibo E incluso hasta a los empresarios Porque las ordenanzas que hemos hecho de actividades económicas Le hemos bajado las alicuotas a los empresarios Incluso en su primer momento eliminamos lo que era un mínimo tributable Que golpeaba bastante a las personas Porque si estuvieran cerrados tenían que igual pagar los impuestos Claro, hay una ley nacional de impuestos ¿Cómo que se llama la ley? De armonización tributaria De armonización tributaria Para que yo para los nombres, esos nombres tan largos Deberían colocar en nombres cortos Es más, de letra Ley de armonización O tributo, listo Entonces, esta ley viene Según lo dicho por algunos voceros O concejales de oposición Incluso alcaldes De que viene a confiscar La autonomía De las alcaldías Y por supuesto El ejercicio fiscal Lo que hacen ustedes como municipios Bueno, la ley en sí Viola lo que es La autonomía De los municipios Más sin embargo Nosotros Cuando llegamos al consejo Ya esa ley existía Bajo una sentencia Y nosotros nos adecuamos En lo que son En las alicuotas Anteriormente Solamente Cuando se apruebe esta ley Ya nos queda Arreglar solamente De 12 a 14 rubros De los demás De 60 Que tiene el municipio Por eso precisamente Uno de los atractivos Si se quiere llamarlo De esa manera De las gestiones O de los alcaldes Es la administración De sus tributos Que tiene que ser representado ¿Verdad? O tiene que ser invertido En lo que son los servicios Y lo que es el funcionamiento Del municipio No ha habido más pronunciamiento Por parte de algunos alcaldes Sobre esta ley Y esta ley avanza ¿Por qué? Pregunto Bueno La ley creó unos topes Para el tema De lo que son Los cobros De los impuestos municipales Me imagino que el municipio Debe estar por O por debajo O en el tope Como te comenté Nosotros Ya veníamos trabajando Con esos topes De la armonización tributaria Lo que es La ordenanza Del inmueble urbano Las tasas De aseo y gas Y ahora En las actividades económicas Solamente Tenemos que reformar 14 rubros De los de más de 60 Que tiene el municipio Para las alicuotas De los pagos De la impuesta Correcto Mire Esto lo vamos a hacer al regreso La pregunta que le voy a hacer El alcalde Rafael Ramírez En este programa Y en varios programas Oiga bien Aquí Bien Este Le dije que le iba a hacer la pausa Para que Al regreso la pregunta Entonces fíjese esto El alcalde Rafael Ramírez Manifestó Que es muy creativo Con el presupuesto Que no reciben el presupuesto Ahora la pregunta es Usted conoce El presupuesto Que se maneja En el ayuntamiento Incluso El presupuesto Que maneja La cámara municipal Quiero que al regreso Me comente Como están esos recursos Como se están aplicando Y de que manera Se está haciendo beneficiado El ciudadano Maravino Con el asunto Del dinero Y el presupuesto Que maneja Tanto el ayuntamiento local Como la cámara municipal Quiero que al regreso Me comente sobre eso Juan Urdaneta Es el vicepresidente El segundo vicepresidente De la cámara municipal De Maracay Vamos a hacer la pausa ¿Qué tenemos? Óptica Caribe Bueno, con óptica Caribe Ajá, ¿qué tenemos? ¿La vamos a darle Con óptica Caribe? Ahí está Con el descuento De la hora del café Así es, Ana Con el descuento De la hora del café ¿Por qué? Porque usted dice Está viendo el programa La hora del café Usted llama Y dice que está viendo La hora del café Y tiene el descuento En la óptica Caribe Están ubicados En San Francisco Frente a la iglesia Santa Señora de Guadalupe Y también están ubicados ¿Dónde? En el centro De la ciudad Frente a la basílica En el centro Comercial Caribe Zulia Óptica Caribe Con nueva visión Para el puente sobre el lago Me voy yo en taxi Maravino Y por supuesto Para el aeropuerto También ¿Por qué? Porque continúa La oferta De 15 dólares Desde cualquier parte De Maracaibo Hasta el aeropuerto Internacional De La Chinita Ahí está Número telefónico Usted llame y pregunte Por las tarifas De taxi El Maravino Que es responsabilidad Y economía La hora del café Presenta Desde la acera Desde la acera Con Juan Urdaneta Que es concejal Del municipio Maracaibo Aquí estamos hablando De lo que pasa En nuestro municipio En las parroquias Los problemas Que son problemas Locales Pero esos problemas Son también problemas Nacionales Hasta internacionales Antes hablé Del presupuesto De cómo Aquí lo dijo Mire tenemos que ser Muy creativos Aquí para poder Llevar una gestión Hubo un alcalde De voluntad popular En Mérida Que renunció Porque no aguantó más Dijo No aguanto más Y por supuesto Es el único Que no aguantó Pero ¿Cómo hacen ustedes Y cuál es el presupuesto Y cómo se distribuye Para que los maravinos Que se están viendo Sepan cómo Se bate el dinero Cómo es la cuestión Del cobre En el municipio Bueno Gerardo Tienes razón Lo que dijo el alcalde No solamente para el municipio Sino también para todos los gobiernos Bien sean regionales El tema de la hiperinflación Golpea mucho Lo que es el presupuesto Coordinado De los gobernantes Te puedo poner el ejemplo El presupuesto de Maracaibo Que nosotros aprobamos En el mes de diciembre Era de 300 millones de bolívares Que al cambio eran 30 millones de dólares A lo que llegó enero Ya ese presupuesto Se había devaluado Un 60% Por el tema De la devaluación del dólar Entonces ya Ya lo Lo que eran 30 millones En diciembre Pasaron a ser 10, 12 millones En enero Y ya hasta la fecha Vamos por 8 millones Entonces se hace insuficiente Claro Además de que la recaudación En el municipio Es deficitaria No recaudamos Lo que verdaderamente Necesita Maracaibo Para recuperarse Claro Una recuperación Más sin embargo Ajá Tengo que felicitar El esfuerzo que hacen Los gobernantes Como lo es Rafael Ramírez Y el gobernador Manuel Rosales De todo el cambio Que ha tenido el municipio Y el estado Desde su llegada En el 2021 Si hemos visto Obras sustanciales En algunos sectores Muchos critican De que no hay Una obra de infraestructura Importante Pero es que si el gobierno No tiene una obra De infraestructura Lo que tiene son parques Hacer parques Es muy sabroso Porque usted viene Y empieza a sembrar mate Y hacer acera Y listo Eso es una obra Que presentar O hacer unos caballos Por ejemplo Pero obras Obras como tales Nosotros no vemos Y si hay Por favor Llévenme Enseñenme Y en el municipio Maracaibo No escapa de ello Pero si vemos Asfaltado Si vemos Semarización Si vemos Algunas cosas Pero no No es completo No es No es lo que nosotros Queremos Uno diría No es lo que esperamos Lo que nosotros Queremos ¿Cómo hacer con Todos estos problemas? Bueno Nosotros también Tenemos que ser Conscientes Y tener en cuenta Que no podemos Resolver En 21 meses De gobierno La destrucción Que hubo En 10 años Que hubo aquí En el Zulia ¿10 años de qué? ¿Alcaldía? Del gobierno ¿Cómo? Del gobierno regional Aquí hubo una total destrucción Todas las oficinas Del gobierno Los hospitales Los colegios Todo estaba destruido Aquí hubo una total O sea Esos gobernaron Para destruir al Zulia Desde que llegó El gobernador Manuel Rosales El Zulia Ha tenido un cambio Y podemos decir No hay obras De envergadura Como algunos Quieren manifestar Por supuesto Tenemos un Como lo estoy diciendo Tenemos un presupuesto Que se hace deficitario Sin embargo El gobernador Hace milagros Y el alcalde Con lo poquito Que manejan Para darles respuestas Lo que son A los vecinos Y podemos decir Que el gobernador Toda la semana Lo tenemos Estamos en las comunidades Inaugurando Cualquier obra Tenemos asfaltado Tenemos el plan De beca gel Tenemos la recuperación De escuelas Recuperación De hospitales Tenemos la recuperación De la biblioteca Pública del estado Aquí tenemos Por cierto Que tenemos que felicitar Lo que es el impulso Que le está dando A la robótica Que acaban de quedar Campeones en Singapur Esos son hechos Históricos Que hay que aplaudir Al gobernador Que se ha enfocado Lo que es en el desarrollo De aquí del estado Zulia Es una buena noticia Que está en vivo Y en directo Si el equipo de producción No da tiempo De colocar la nota Sobre el triunfo De los muchachos Del equipo De robótica Que es una selección Nacional Y que la mayoría Son muchachos zulianos Y que obtuvieron El campeonato En Singapur Que se preparó Ya la tenemos lista Bueno vamos a rodar Esta nota Atención Vamos a celebrar Todos los venezolanos Todos los zulianos Este es un impulso Que se dio Desde los diferentes niveles De gobierno Especialmente En la gobernación Del estado Zulia Y que hoy Tenemos un triunfo Y tenemos algo Por lo menos Que celebrar Y alegrarnos De tantas cosas malas Chequeamos la nota And the gold medal For the Albert Einstein Award For first global International excellence Goes to Team Venezuela Y alegría Gracias M excited ¡Gracias! ¡Gracias! Con el robot Cachi, se llevan Juan. Háblanos de la experiencia que tuviste en la presentación. Es un orgullo para nosotros que el equipo del Zulia quede campeón representando a Venezuela allí en el campeonato de robótica en Singapur. Y fíjate Gerardo, nosotros también desde el Consejo Municipal estamos trabajando sobre lo que es el tema del desarrollo y la tecnología y estamos creando, ya estamos por presentarla en la primera discusión lo que es el premio en primera orden Humberto Fernández Morán. Humberto Fernández Morán, otro orgullo más. Para premiar a todas aquellas personas o instituciones que contribuyan con el desarrollo científico y tecnológico del municipio. Correcto. Bueno, fíjense que esto, de nada de orgullo, ya las redes sociales están explotando sobre esta gran noticia. Aquellos agoreros que dicen, ay, ¿qué ganamos con Cachi? Cachi, ¿qué se llama el robot? Cachi. Cachi. El Cachi es un robot que se hizo precisamente para contrarrestar la contaminación y dar fórmulas para la contaminación ambiental que hace tanta falta porque estamos destruyendo nuestra casa. Y estos son parte de la iniciativa de esos muchachitos que están allí súper felices, igual que Venezuela, sobre este acontecimiento. Miren, vamos a hablar de lo que hizo Manuel Rosales o lo que ha hecho el gobernador en estos últimos días. Yo quisiera preguntarle, esta es la parte política que queríamos preguntarle a Juan, la decisión del gobernador de dar estas declaraciones, de explicarle a la gente por qué primero no se inscribió y segundo que no están cerradas las posibilidades de que sea un candidato porque se lo preguntaron y lo manifestó sin ningún tipo de problema. ¿Qué lectura le hace, Juan, a ellos? Bueno, nosotros apoyamos rotundamente la posición de nuestro máximo líder ya que nos identificamos desde hace mucho tiempo con esas posturas. De una u otra manera, si hay alguien que ha jugado a la unidad en el Zulia y en Venezuela, se llama Manuel Rosales. Ha sacrificado mucho por mantener la unidad. Bien podemos demostrar lo que fue en las elecciones del 2021, donde hubo una amplitud de todos los partidos de la oposición para que se pudiera dar la unidad y recuperar la ruta electoral. Porque de algo sí estamos claros. Nosotros, desde un nuevo tiempo, apoyamos completamente el proceso primario y la salida en el país. La ruta tiene que ser únicamente electoral. Todo lo que hagamos en el país es para elegir un candidato que nos lleve a la ruta electoral en el 2024. Tenemos que hacer la pausa. La candidata María Corina Machado sigue hasta el final. ¿Qué lectura tiene usted, como miembro de un nuevo tiempo, de la candidatura de Superlano, que está inhabilitado, y la candidatura de María Corina Machado, con la renuncia de Enrique Capriles, que lo dijo en esa carta que renunciaba, porque está inhabilitado y este gobierno no lo va a habilitar. Quiero que al regreso me reflexione sobre este planteamiento. Vamos a hacer la pausa. Vamos a actualizar información. Y lo hacemos con versionfinal.com.b. Actualizamos información. El Fondo Monetario Internacional calcula un crecimiento del 4% en el Producto Interior Bruto de Venezuela en el 2023. Diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirma que Primero Justicia planificaba hace cinco meses la renuncia de Enrique Capriles. Viceministro de Temas Multilaterales de Venezuela, Rubén Darío Molina, asegura que ningún migrante venezolano es refugiado. Estas son algunas de las informaciones que usted puede ampliar en versionfinal.com.b. Y está su portada del día de hoy. Vamos a hablarles de Salud Vital porque llamamos al Code Center de Salud Vital y pedimos la información, te dan tu sitio y todo lo que tiene que ver con Salud Vital. Ingresa a la página web y tiene todos los planes de Salud Vital. Salud Vital porque lo vital es prevenir. Continuamos, estamos en Venezuela todavía y seguiremos siempre. En el Zulia, en Maracaibo, en los estudios del Canal 11 del Zulia, en el Estudio C, estamos conversando con el concejal Juan Urdaneta, Juan Carlos Urdaneta, es usted de verdad, Juan Carlos, o Juan José, ¿cómo es? Juan Carlos Urdaneta es el segundo vicepresidente de la Cámara Municipal y es miembro de la dirección ejecutiva de Un Nuevo Tiempo. Le damos un planteamiento sobre la renuncia de Enrique Capriera Radosky y la posible renuncia, o no sé, o la posición que tiene el señor Superlano, que está inhabilitado, y la señora María Corina, que también está inhabilitada. ¿Qué lectura tiene usted sobre ello? Bueno, yo primero aplaudo la decisión valiente que tuvo y desprendida que tuvo el precandidato a las primarias, o el candidato a las primarias, Enrique Capriera Radosky, porque es una posición a la que todos debemos ir. Nosotros tenemos que buscar hacer, destrancar el juego primero, y buscar un candidato que sea potable, que reúna las cualidades para poder lograr la transición en el país. No podemos ahorita buscar discursos radicales, porque eso es lo que nos lleva a seguir trancando el juego. Ahora, la posición de Caprile desde el primer momento lo dijo, si yo sigo inhabilitado, yo cedo el paso para que otras personas podamos postular. La posición del mismo Próspero, y lo dijo, si a mí no me dejan inscribir, yo apoyaría otra candidatura. Hubo una candidatura que dijo, así no me inscriba, yo voy hasta el final. Ahora, eso tendrían que ellos explicar lo que es hasta el final, porque nosotros desconocemos. ¿Hay que esperar el 22? El 22 o las inscripciones. O las inscripciones, porque fíjense una cosa, el que le ha hecho la campaña a María Coría se llama Diosdado Cabello. La ha proyectado, pero enormemente, todos los miércoles, y desde hace muchos años, en serio. Estoy hablando aquí, y lo dijo claramente, no la va a inhabilitar. Sí, ya pasó de un procedimiento judicial del Tribunal Supremo de Justicia a personal. No te vamos a habilitar, y se lo ha dicho millones de veces, pero María Coría tiene el tema de campaña, que es un tema de campaña hasta el final. ¿Hasta el final qué? Si ya sabe que no la van a habilitar para ejercer un cargo. Oiga bien que están violando los derechos políticos de la señora María Coría Machado. Es una violación fragante. Es una cosa que es un término, es una reiteración política. Porque esto es así, Juan, hay que decirlo también. Y de fondo no tenemos ningún problema. Yo lo digo, que esto es un juego político macabro, diría yo, porque no puede ser que una persona que tenga liderazgo, le meta la inhabilitación para que no prosiga. Lo hicieron con Juan Pablo, lo hicieron con Juan Pablo, lo hicieron con Pablo Pérez, lo tiene con Manuel Ros, con todo esto. Entonces, y hay un equipo de abogados que está en el Tribunal Supremo de Justicia luchando para que María Coría Machado y todos los inhabilitados, no solamente Pablo Pérez también está inhabilitado, y tanta gente que está inhabilitada puedan ejercer sus derechos políticos. Bueno, nosotros desde el primer momento, Un Nuevo Tiempo rechazó categóricamente lo que son las inhabilitaciones inhabilitaciones que no están apegadas a derechos. Pero más sin embargo, tenemos una realidad en el país, y nosotros tenemos que ir programándonos a la realidad que amerita lo que es el proceso. Somos creyentes del proceso primario, lo estamos apoyando, estamos en la calle, Un Nuevo Tiempo a nivel nacional está desplegado en la calle, haciendo casa por casa, haciendo tomas esquinas, llevando el mensaje de unidad y de apoyo a las primarias. Que no tengamos candidato ahorita, esperamos por la decisión de la Dirección Ejecutiva Federal, pero más sin embargo, el trabajo no ha mermado. Seguimos en la calle, escuchando a la gente, hablando con la gente, haciendo propuestas, porque siempre estamos claros que la ruta es electoral. Servicio público, ¿con cuál comenzamos? Con el niño John Jairo. Bueno, usted me dice, el niño John Jairo se encuentra hospitalizado, oiga bien, póngase en la mano del corazón, yo le voy a dar esta nota aquí a Juan, se la voy a pasar también. Y dice que está hospitalizado en la Dirección Ejecutiva Intensivo, del Hospital Universitario de Maracaibo, con diagnóstico de derrame, la hora requiere todos esos medicamentos que hay en pantalla, y tiene un teléfono de contacto, una resonancia magnética que necesita también el niño, urgente, por favor, quien tenga estos medicamentos y estas posibilidades, ahí está el número de teléfono del niño John Jairo, del Marite, del Samide, que el niño necesita urgente. De todas las servicios públicos, Juan. No vamos a ocupar. Se lo enviamos a Franciela, la primera dama de San Francisco. Le dijo que iba a habilitar, pero sabemos las complicaciones que hay. Eso lo pase usted para que se lo pase a la primera dama, a Evelín Trejo de Rosales, que ayer cumplió año. La felicitamos ayer. A usted le pase este papel, ¿verdad que sí, Juan? Sí, por supuesto, se lo haré llegar. Yo aprovecho que usted está aquí, hermano, para que usted le haga llegar a la primera dama, y a Vanessa Linares también, la primera dama también, le voy a tomar una foto. Oíste, Kendri, una foto para yo reenviárselo, ese pedazo, ese servicio público, a la primera dama. Ahora sí pueden hacer algo. Y el que quiera estudiar, con su permiso, otra vez otro servicio público. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay oportunidades de estudio, y la Escuela Básica Adultos, Niños, Trabajadores, General de la Fuerza Urdaneta, que está muy cerca aquí del canal, tiene las inscripciones abiertas, y Educación Primaria, esto es para adultos también, Educación Media para Adultos, primer año, tercer año, para Sistema, Sector Gallo Verde frente a los Transformadores. Ahí está el número, llame a esos números. Usted no quede sin estudiar, lo puede hacer de noche. Hay un señor de la tercera edad de las pulgas que está estudiando, ya se va a graduar, porque lo vio en el programa. Y hoy está ahí otra vez la Escuela Básica de Adultos, Niños, Trabajadores, General de la Fuerza Urdaneta. Así que llame ahí y vaya hasta allá, que está cerca aquí del canal, esta Escuela Pino. Bueno, continuamos con más. Decíamos sobre el tema de las inhabilitaciones, salir de la crisis política, pero viene nuevamente, se reactiva, porque nunca se ha dejado de negociar la oposición y el gobierno en México. ¿Qué cree que usted se desprende de allí? ¿Qué es lo básico que debe desprenderse de esos encuentros? Bueno, saludamos y aplaudimos que se retome el diálogo, porque es la vía que nos puede llevar a un proceso medianamente transparente, donde podamos, a través de un candidato, lograr el cambio en el país. No podemos cerrarnos, porque todo el candidato que sea elegido y que vaya al 2024, tiene que entrar en un proceso de negociación con este gobierno que está de turno, porque bastante que decimos que es un gobierno autoritario y ellos, de buena manera, sin haber ningún proceso de diálogo, va a entregar. No es fácil la situación y solucionar la crisis política del país, pero todos tenemos que trabajar en esto. Miren, ¿dónde está el servicio? Amigos, Gerardo, luces, nada que corporese presenta en la Organización de los Olivos. Atención, todo un servicio que tenemos por aquí, de la Organización de los Olivos, que ya han escrito desde ayer, tienen 24 horas, concejal, con este sistema eléctrico. Miren, en la calle 71, el problema ocasionado con el bajón, desde ayer lunes, ayer hubo un apagón, y desde las 10 de la mañana, más de 24 horas, la gente, ¿quién es el concejal de allá? ¿De qué parroquia es esa? Este es Carrexió Loparra Pérez. ¿Quién es el concejal? Ginesca Contreras. Ginesca Contreras, concejal, vaya hasta allá, hasta la calle 70, ¿de qué partido es? De un nuevo tiempo. Ah, bueno, de un nuevo tiempo. Muy trabajadora. Ahí está. Bueno, Ginesca, miren, la gente de la calle 71, de la Organización de los Olivos, desde ayer, 24 horas, y puede coadyuvar a los vecinos a solucionar este problema. Sin electricidad, se hizo el reporte, llamo y nada. Me dice este mensaje, que se lo pasé a usted, a usted no, a Adrián, le pasé ese desde ayer, porque hay que ver la cara 24 horas. ¿Qué proponen los concejales para la solución del conflicto eléctrico en el Zulia? Bueno, ya hay una propuesta que hizo el gobernador del Estado Zulia, lo que es crear una comisión que se encargue de buscar la manera de liberar los fondos para la recuperación del cable su lacustre para generar 400 megavatios que vengan al Zulia y así buscarle solución a lo que es a la crisis eléctrica de nuestro país. Ese es un gran problema, ¿no? Que a veces, y tengo que decirlo con responsabilidad, aquí muchas personas critican el tema del servicio eléctrico, que no tenemos electricidad, que van 24 horas, que van 12 horas, que van dos días, pero cuando el gobernador del Estado propone una solución para la crisis, salimos con el hacha por las redes sociales Hacha, cuchillo y machete para caer la palo por una propuesta que está haciendo por el bienestar de los Zulianos y para la cual fue elegido. Es que no es fácil entender los pensamientos de cada quien. Nada fácil, lo que nosotros queremos es realmente concejar y dígale esto a los concejales de allá de Maracaibo que queremos que nos nos solucionen y nosotros lo ayudamos. Tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar la CEO, tenemos que pagar el agua. Eso tampoco lo decimos, ¿verdad que no? Claro. Pero la gente me dice que no voy a pagar, ¿sabe por qué? Porque no me alcanza el sueldo. Si yo pago la luz, no puedo comprar el paquete de harina pan y el kilo de queso. Porque para eso gana la gente aquí que hasta que no se solucione el problema económico del país, la gente no va a pagar los servicios. Consejero. Tenemos ese gran problema. El aseo urbano solamente lo paga el 1% de la población y muchas personas se quejan, no recogen la basura. Más sin embargo, el alcalde ha hecho un gran esfuerzo donde en el tema ya se está llevando lo que es a la recolección bisemanal. Ojalá que sea así. Que ya se ha implementado en varias parroquias. Pero el presupuesto se hace deficitario. Nosotros aquí solamente tenemos ahorita creo que 26 a 30 camiones compactadores donde la ciudad necesita 100 camiones compactadores. Ya van para 100. Eran 70. Ya son 100. No, necesitan 100 camiones compactadores para la recuperación lo que es la ruta normal. Ahora, ¿cómo hacemos con un presupuesto que no alcanza? No es fácil. Ahí lo deja el concejal Juan Urdaneta que es el miembro de la dirección ejecutiva de Un Nuevo Tiempo. Segundo vicepresidente del Consejo Municipal de Maracanio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Juan por abrir el programa. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. A la orden de Alcana Alonso y estos programas para ustedes los concejales. Para que la gente los conozca. A ustedes los conocen. Por eso hay uno que ni siquiera los conocen en su parroquia. Esto lo digo yo con mucha responsabilidad. Porque si yo ustedes para decir las cosas sí se las digo por la mitad del medio. Muchísimo. Nosotros seguimos el ejemplo del gobernador y las instrucciones del partido. No podemos ser dirigentes de sofá. Tenemos que hacer el cuerpo a cuerpo en las comunidades. Escuchando, proponiendo, atendiendo, solucionando los problemas porque para eso nos eligieron y por eso depositaron la confianza en nosotros. Y por eso tenemos que estar todos los días como lo hacemos. Los concejales de Un Nuevo Tiempo y los dirigentes de Un Nuevo Tiempo estamos todos los días en la calle escuchando y atendiendo a las comunidades. Muchísimas gracias Juan. de sofá y de camioneta también papá. Ahí voy a dejarle eso para que nos sigamos alargando el programa. Muchísimas gracias Juan. Estamos despidiendo por el día de hoy. Hasta listo el Noti 11 y toda la excelente programación del canal 11 del sur. de Dios Creador que aquí tipo de hombres y a mujeres poderosas y poderosas nos bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces. con Gerardo Luces. La Hora del Café